La sangre nueva son los ciclos. A Chela hay que hacer un reconocimiento, le tocó un ciclo que permitió llegar hasta la construcción del Instituto de la Mujer. Entonces ahora viene un nuevo ciclo. ¿Esto incrementará los recursos también para municipar al alcalde? Sí, eso lo he expresado de manera pública. Una fue la forma en cómo arrancamos la administración. Afortunadamente hemos ido poniendo orden y recuperando la fortaleza financiera del municipio. Entonces ya de hecho se le dio una ampliación presupuestal al Instituto de las Mujeres. Tengo prevista antes de que se concluya el año inyectarle mayores recursos porque la política de perspectiva de género.